Llegaron los dragones a BR Clasificatoria Muchachos, lo de esta actualización no tiene sentido Es por esto que he decidido hacer un video recopilando los secretos, las cosas ocultas Y lo que no sabías de esta actualización que acaba de llegar a Free Fire Recuerda ver este video hasta el final para ser el más pro de tus amigos Al saber toda la información de esta actualización de Free Fire Aquí lo traigo todo, espero que estés preparado Y muchachos, lo que se viene en Free Fire va a ser legendario Ya estamos dentro del juego y miren este muchachos Tenemos nuevo fondo donde sale el dragón Que pues es la temática de la actualización Vamos a darle acá y fíjense lo siguiente Tenemos la opción en línea, formar un equipo o no molestar La verdad, esto es increíble en la nueva actualización Tenemos la nueva Oro Royale Que la verdad, se ve bastante buena, de hecho la giré Y ni siquiera quería mostrar la skin Fíjense como aparece ahora muchachos la Look Royale Premium Mayor Te dice que es lo bueno, que es lo épico, que es lo chido Eso está bueno porque antes estaba todo regado Y por cierto, como ven la skin de la Oro Royale La verdad, en lo personal a mí no me gusta ¿Qué? Pero le gustará a alguien Tenemos la nueva pared de un gato Que la verdad está ultra mega facha Así que la vamos a conseguir aprovechando aquí Este no es un secreto pues, porque todo el mundo lo puede ver Pero vamos a intentarlo Quién sabe si a lo mejor me salga rápidamente bro No, efectivamente parece que la situación va a estar complicada Dios Dios No, hasta el final no, por favor no No, galera Vamos El mínimo no tocó hasta el final Eso es Que están cambiando las cosas dentro del Free Fire bro Pared Bam, bam Pau, pau Miau Está buena bro Está buena Está buena Como en cada actualización Si nos vamos a la tienda Luego en Cagiar Y luego Token CFF Vamos a poder conseguir una nueva skin Totalmente gratis Y fíjense la que tengo yo acá Vamos a conseguir primero La flora veneno Eso se llama bro El maquillaje Conseguimos el maquillaje Y vean que tiene como un delineador Y ojos de dos colores bro Tengo acá el tapabocas Que realmente lo veo muy facha Muy bueno Miren, miren Está bueno bro Tenemos los zapatos Que están más o menos bro Más o menos la verdad Tenemos los pantalones Que también están más o menos buenos Podría estar peor El pechamen Que fíjense nomás Está buenísimo el pecho eh Tal vez con unos angelicales morados Si, que no existen todavía Pero cuando existan Va a estar facha Nos intercambiamos acá Y miren Esto vendría siendo completamente What? La skin ¿Y esto? Miren, esto es un nuevo dato eh Puedes cambiar la versión femenina Y la versión masculina Al instante Vean La verdad la skin No está mal A mi parecer no está mal Yo creo que la hubieran vendido Por dos mil diamantes Y también la hubiera comprado Lo siguiente que tenemos Es la AUG Que fíjense muchachos eh Aquí está la AUG Que se ve fachera Que se ve linda Pero si disparo bro Hago mucho daño Y ya se me transforma Puedo utilizar un chip Le meto Y miren Hago bastante daño Se pone doble chip Hago super ultra mega daño Y ya tengo Tres chips azos bro Espectaculatores La verdad Que hay que hacer un video Utilizando este skin De corte y de larga distancia Tenemos las nuevas Recompensas de niveles Tienes que ir a tu perfil Luego darle Al regalito acá Y vas a poder encontrar Las recompensas Que te habían dado Por los diferentes niveles Que has alcanzado Y lo que vas a alcanzar En tu futuro bro En tu futuro No digas mamadas Mary Jane No puedo creer Que a nivel 100 Vayan a dar este mote También la pared De nivel 98 En realidad es al 90 Está bastante linda bro Nivel 80 90 y 100 Sé que algún día Lo lograré bro Algún día seré Nivel 80 Nivel 90 Y nivel 100 En Free Fire Así Pues ya lo veremos Un detalle Que no se habían dado cuenta Mucha gente Y es que se va a poder ver El nivel Que tenemos En nuestro logo En nuestro perfil Vean Acá arriba a la izquierda Te aparece muchachos Que nivel eres Somos nivel 75 Le están dando un poco Más de importancia A lo que es Los niveles en Free Fire Creo que eso Se ha perdido un montón Ser nivel tal 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 Ya eso a nadie le interesa Pero si es así Creo que va a ir subiendo La importancia Dentro del juego Como muchos lo saben Y para los fanáticos De la Sensi alta Se va a poder subir La sensibilidad Hasta 200 Eso es una locura Pero si Se va a poder ahora Miren Pero yo como soy Sensi baja Muchachos Lo dejo en 37 Por cierto Garena me acaba de mandar La skin del conejo Pero ya lo tenía Vamos a darle ok Me la equipo Aunque ya la tenía La skin del conejito Ahora se va a poder Ajustar pues Lo que son los vehículos A una mano Vamos a poder personalizarlos Para cambiar la dirección Yo recomiendo Dejarlos muchachos A una mano Es mucho más fácil Es easy Y es más mejor Las cosas como son En dos los escuadros Cuando llegas a la ronda Número 3 Va a pasar algo Muy especial Estamos en la ronda 0 Y miren lo que va a ocurrir Cuando lleguemos a la ronda 3 Un seguro después Y ahora si muchachos Ronda número 3 Se escucha un dragón A la distancia Y efectivamente Es lo que ustedes se imaginan Va a estar el dragón En la partida Y vamos a tener que matarlo Para que suelte un airdrop Espera ¿Dónde está el dragón? Miren En minimapas Aparece que hay un dragón No se ve Pero ahí está Mira, mira, mira Ahí está el dragón Vamos a matar al dragón Ahí cayó el dragón Voy por el loot Tenemos la granada Que no sé dónde está la granada ¿Quién me la robó? Pero sí Es un bendito dragón Gente que deja un airdrop Te preguntarán si solo aparece En la ronda número 3 Y no Va a aparecer a partir De la 3, crack Vas a poderlo encontrar En la ronda 4 Como ahora mismo Y siempre va a soldar Cosas épicas Igual acá está en la tienda La granada PEM Que está buena, eh Está buena Vamos a probar la granada PEM Para que la vean, gente Nueva granada, eh Se llama así, eh Nueva granada, eh Yo sé que la gente de BR Ni sabe que existe esto Pero sí Hay una nueva granada Que se llama granada Ahí cayó, gente Lo derribé Voy por aquí Me muevo por acá Uy Se murió Y no pude probar la granada Pero ya se viene la granada Calma Miren lo que tenemos acá Rafa dragónica Que son, pues Unos zapatos Uy Mini dragón, eh ¿Y esto qué? ¿Se llama mini dragón? Un dragón bebé Te sigue todo el tiempo Y cada 10 segundos Reduce la velocidad De disparo De los enemigos Atacados con éxito ¿Qué? Ah, miren Es un mini dragón Esto es sub ultra mega nuevo, bro Nadie se lo sabe Es un mini dragón, bro Vean lo que hace, bro Chéquense lo que hace Un dragón bebé Te sigue todo el tiempo Y cada 10 segundos Reduce la velocidad De disparo De los enemigos Atacados con éxito Qué duro, bro Espectacular eso, eh No Buena Mira aquí está mi dragoncito Vean mi dragoncito, bro Cosas nuevas que nadie sabe, bro Ni siquiera en el servidor avanzado Estaba esto, eh Probemos la granada, bro Mira, mira, mira Muerto Mira, la granada es buenísima, bro La granada es gold Mira, tenemos congelación dragónica Y granada pem Tenemos dos tipos de granada, gente, eh Vamos a intentar pregarle Las dos granadas Para que las puedan ver Para que puedan apreciar Las nuevas granadas, bro Del juego Me desactivaron todo, gente, eh Queda uno nomás Que está por aquí Está como para que le lance Una granada, yo Ahí está la granada, bro Mira, mira, mira Dios Qué buena granada Vamos Las granadas están gold, gente Son datos que no sabías Y ahora se viene en Free Fire Muchachos Otra de las novedades Que tenemos en esta actualización Es que ahora vamos a poder Agarrar las monedas Dentro del auto, bro No hace falta bajarnos Para poder agarrar Las monedas Y no solo eso, gente Incluso Podemos revivir A nuestros compañeros Estando dentro de un auto No hace falta bajarnos Podemos quedar aquí 30 minutos Y podemos revivir A nuestros compas Que podamos revivir En el auto Me parece algo Muy roto Si nos vamos a especial Y luego a hiperlibro Tenemos un nuevo hiperlibro Mucho Se llama hiperlibro Luz y sombra Está bloqueado Pero miren esto, muchachos Miren lo que vamos a encontrar Aquí Tenemos, pues Lo que es una patineta Tenemos este nuevo emote Al lado Mira, mira, mira Mira las alas Fua Refachero el emote Tenemos una nueva arma Que es un asca Que mira como hace Por el amor a Cristo Dios Esto fácilmente Podría ser una nueva evolutiva Pero la pusieron Como un hiperlibro Así que está espectacular Esto no cambia de color A ver si no cambia de color No, es una sola Es una sola cosa Uy, que buena Os Por el amor a Cristo Espectacular Miren esto, bro El número 3 Bro, la mochila Ya nos vamos quedando Con lo menos interesante Que es la granada Y acá la patinita, bro ¿Y esto? Fua ¿Y esto qué es, bro? Una Para caer, ¿no? ¿Esto es para caer, gente? ¿O qué pedo, eh? No sé ni qué es esto, eh Vuela con el avión Efecto colorido Sí, loco Son unas alas Para caer en el avión Fua El nuevo hiperlibro Va a ser una locura Muchachos La nueva zona azul Angar Nos está llamando Por una razón Y es que tenemos Nuevas modificaciones A lo que es Angarcito No sé por qué Siempre lo cambian Siempre le hacen algo, bro Como se dan cuenta, muchachos Esto antes No estaba, loco Cada vez que les da la gana De hacer Modificación a Bermuda Agarran y Le hacen algo a Angar, gente Cada vez que pueden Le hacen algo a Angar Pero sí, este hueco Ya no Antes no estaba Vamos a ver Qué otro cambio hay, eh Pues aquí también lo modificaron Creo que la puerta Estaba aquí antes Y ahora se entra por acá Sí, sí, sí Lo modificaron todo, bro Le cambiaron todo, bro Le cambiaron las puertas No sé por qué Les molestaba las puertas Por alguna razón Imagino que es para Que afecte sobre todo El duelo de escuadras Yo creo Que no era justo Me imagino que Dependiendo del lado Que salieras Era más o menos Injusto Pero sí Hay modificaciones En lo que es Angarcito Datitas y secretos Que nadie sabe, bro Lo saben muy pocos Estoy loco Estoy loco Si nos vamos A los rangos Se pueden dar cuenta De que tenemos Nuevos diseños Y nuevos aspectos A los rangos Efectivamente Miren como es El Gran Maestro 1 Ya cambió el logo No es igual a maestro Prácticamente Gran Maestro Se convirtió en maestro Y el nuevo rango Se llama Gran Maestro Que es totalmente diferente La verdad que está bueno Mira Gran Maestro 1 Gran Maestro 2 Y Gran Maestro 3 Los nuevos rangos Creo que van a ser una locura Y los banners Están demasiado facheros Loco Incluso lo hicieron Para duelo de escuadra Tienen sus nuevos rangos Gente, eh Yo creo que tendrían Que hacer un nuevo rango También para Lobo Solitario Y para Pepe Lo siguiente Que les voy a mostrar Muchachos Es una cosa de locos Que voy a probar Muy bien Pues cuando ya Lo haga dentro De mi cuenta de Free Fire Porque lleva mucho tiempo Pero chequense No más esto, eh Si logras derrotar A 3 jefes En 3 partidas diferentes En la cuarta Si haces el bulla Mira lo que va a ocurrir Te vas a enfrentar Al Mecha Dragón De repente Muchachos Te le transporta A una partida Con un dragón Y parece que golpea Parece que tienes que Derrotarlo De alguna manera Mira te congela Es una locura Y pues si Esto está en la nueva actualización Tú dirás Héctor ¿Por qué no lo pruebas? Porque son 4 malditas partidas Tranquilo viejo Tranquilo Que eso lo hacemos Poco a poco Pero son datitos Que pues la gente no sabe Miren vean Vean Aquí hay 1 Aquí hay 2 Son 3 Que tienes que derrotar En 3 Diferentes partidas O También puedes hacer Que si en una partida Logras derrotar a 2 jefes Con lo cual es muy difícil Son 2 tokens Cuando consigas el tercer token Muchachos Vas a poder enfrentarte A ese Mecha Dragón Que es una locura Mira Aquí activas Te sale El verdadero villano Que son varios Mira tienes aquí Un arma Lo logras matar Y bueno Tienes el token Del Mecha Dragón Fíjense Obteniendo puntos De Mecha Dragón Datitos importantes Gente Vean Acá En misiones Fíjate en misiones Te dicen Obten 3 puntos De Mecha Dragón Para enfrentarlo Mira aquí dice Que lleva 1 de 3 Vean 1 de 3 Gente Aquí se enfrenta Al segundo Comienza a reventarlo Lo derrota En el tercero Derrota al otro Y vean Ya tiene 3 de 3 Ahora Lo que necesita Es el Buya Aquí se básicamente Consigue el Buya En una partida rankeada Solamente en Bermuda Y una vez que lo logre Y se enfrente Contra este crack Va a ser una locura Pero bueno Eso es lo último Que tengo en la actualización El último detallito Y nada Hay que probarlo Hay que testearlo Tenemos que hacer un video Usando el AUG Y un video Enfrentándonos al Mecha Dragón Así que chicos Eso ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!